Si la Unión Europea considera necesario enviar una misión de observación a la República del Paraguay para las elecciones del año que viene, el gobierno no tiene ningún impedimento y al revés, por este acto la acepta con el consentimiento del señor Presidente. En el marco de la OEA estamos esperando que el Presidente del Consejo convoque a sesión, puede ser en cualquier momento, y hasta este momento los países que intentan una sanción a Paraguay no han logrado la mayoría necesaria y hacemos votos para que eso continúe. Como ustedes saben, hemos presentado recursos en el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, está estudio de ellos, esperamos en cualquier momento el resultado. Esta mañana hemos presentado un nuevo escrito, fundando otros aspectos procesales y solicitando algunas medidas de urgencia.